Muy buenos días, qué gusto acompañarlos sábado, fin de semana y por supuesto con todo el reporte meteorológico que nos espera a lo largo de la República Mexicana. Le platico, la nubosidad se ha mantenido muy escasa en buena parte del país. En cuanto a las precipitaciones, se refiere, se mantienen hacia puntos de la Sierra Madre Occidental, Chubascos, tormentas eléctricas de manera dispersa hacia el sur, hacia la parte norte. Sigue dominando este sistema de alta presión y se reportan Chubascos de manera aislada en las próximas horas. Esta tarde en Monterrey, cielo soleado para esta tarde, bochornoso, 34 grados, manténgase muy bien hidratado. Durante esta noche, parcialmente nublado, viento nos acompaña también, Chubascos en algunos sectores, esto en un 20% y 29 grados para concluir esta jornada. Este sábado por la noche, donde se estarán reportando esas tormentas eléctricas, las lluvias, sobre todo en zonas aledañas, hacia puntos Santiago, como también en Allende, Montemorelos, así también como en Linares, para que lo considere. ¿Qué nos esperan los próximos cinco días? Este domingo, lunes, persiste este ambiente caluroso, temperaturas máximas que van de los 35 grados. Los Chubascos de manera aislada se mantienen de un 20 a un 30%, esto también para este próximo martes, el miércoles alcanzando los 36 grados, en un 40% esta probabilidad de lluvia. Y mucho ojo, durante este próximo jueves llega un frente frío y con ello precipitaciones más generalizadas en un 80%, las temperaturas se moderan, mínimas de 21, máxima de 29, pero ya les estaremos actualizando aquí en los espacios de Telediario. Este sábado en el norte del estado, predomina el cielo parcialmente soleado, temperaturas máximas que van desde los 34 a los 36 grados también, dominando este ambiente caluroso. Sabinas Hidalgo, este sábado mínima de 23, máxima de 35, cielo parcialmente soleado, las lluvias solamente en un 10%, muy ligera la probabilidad, y esto también continúa para los próximos días. En el resto del estado, domina también el cielo soleado, parcialmente soleado, no se descarta algún chubasco hacia puntos de Santiago, Montemorelos, temperaturas que van desde los 28 a los 37 grados. Linares mínima de 23, máxima de 36, cielo parcialmente soleado, también chubasco aislado en un 30% y esto también continúa para este domingo. Ya a partir de este próximo lunes, de este inicio de semana, se descarta el panorama de precipitación. Vámonos para la fase lunar, actualmente estamos en una luna llena y el cambio es este próximo viernes 6 de octubre a las 7 horas con 47 minutos. Le damos la bienvenida a una luna menguante. Es el reporte del tiempo, vamos a una breve pausa y regresamos con más información aquí en Telediario. Claro que sí, y hubo de toda esta semana, tuvimos tantita lluvia, hubo un día que medio refrescó, pero la gente quiere saber, Jackie, qué nos depara este fin de semana, platícanos. Muy buenos días, así es, continuamos todavía con estas tardes calurosas, bochornoso, pero mucho ojo porque la máxima alcanza los 34, pero puede ser superior por este ambiente bochornoso. Durante la noche es donde se esperan algunos chubascos, pero es de manera aislada, nada relevante. Y esto continúa para los próximos días, ya les estaré actualizando más adelante. Vamos a tener todavía tantito calorcito, pero paciencia, paciencia, que ya llegarán los frentes fríos, ¿no? Ya llegan las lluvias el próximo jueves para que estén muy al pendiente ya, qué tanta falta nos hace. Son las 7 de la mañana con 6 minutos, estamos a 24 grados centígrados. Continuamos con mucho más aquí en Telediario. Muy buenos días, ya estoy de regreso con más información meteorológica, ya tiene planes para este fin de semana. Considérelo, ¿qué nos espera a lo largo de la República Mexicana? Le platico, la nubosidad ha sido muy escasa en buena parte del país en cuanto a las precipitaciones se mantienen hacia la Sierra Madre Occidental, chubascos, tormentas eléctricas de manera dispersa hacia el sur, sureste del país, hacia aquí, a la región. La región domina este sistema de alta presión, pero también se están reportando chubascos de manera aislada en las próximas horas. Monterrey esta tarde la máxima alcanzando los 34 grados. Cielo soleado, bochornoso, pero por la sensación térmica puede ser superior a esos 34 grados. Hidrátese muy bien durante esta noche. El cielo parcialmente nublado nos acompaña el viento. Chubascos también en algunos sectores en un 20%, 29 grados para concluir. Este sábado, durante esta noche es donde se estarán reportando estos chubascos hacia zonas aledañas, hacia puntos de Santiago, Allende también, así como en Montemorelos, Linares, para que lo tomen en cuenta. ¿Qué nos esperan los próximos cinco días? Para este domingo, lunes, martes, todavía dominando este ambiente caluroso, mínimas de 24, máximas en los 35 grados. Las lluvias de manera aislada de un 20 a un 30%, pero mucho ojo durante este miércoles, va aumentando este potencial de lluvias en un 40%, 36 la máxima, pero el jueves es donde vienen estos cambios con estas precipitaciones ya más generalizadas. En un 80% se moderan las temperaturas por este frente frío, mínima de 21, máxima de 29. Ya les estaremos actualizando aquí en los espacios de Telediario. Hacia otros puntos, hacia el norte del estado, predominando el cielo parcialmente soleado, temperaturas máximas que van desde los 34 a los 36 grados, también dominando este ambiente caluroso. Sabinas Hidalgo, este sábado, mínima de 23, máxima de 35, el cielo parcialmente soleado y esto también continúa para los próximos días. En el resto del estado, el cielo parcialmente soleado ha soleado también. No se descarta algún chubasco aislado hacia puntos de Santiago, también en Montemorelos. Temperaturas que van desde los 29 a los 37 grados. Linares, mínima de 23, máxima de 36, cielo parcialmente soleado, también chubascos aislados en un 30% y esto persiste para este domingo, todavía dominando este ambiente caluroso. Y los chubascos en un 30%, ya a partir de este próximo lunes se descarta el panorama de precipitación. Vámonos para la fase lunar, actualmente estamos en una hermosa luna llena. La próxima es una luna menguante y entra este próximo viernes, 6 de octubre, a las 7 horas con 47 minutos. Este es el reporte del tiempo, que tengan muy buenos días. Opañero, muy buenos días, también tenemos información meteorológica aquí en Monterrey. Sigue dominando el ambiente caluroso, cielo soleado, bochornoso, 34 grados. Hay que cuidarnos de los rayos del sol durante esta noche parcialmente nublado. Nos acompaña el viento, también chubascos en algunos sectores en un 20% y concluimos esta jornada con 29 grados. Yo regreso y le platico todos los detalles aquí en Telediario. Muy buenos días, gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario. Por supuesto, ya estoy lista con todo el reporte meteorológico que nos espera a lo largo de la República Mexicana. Le platico la nubosidad que domina este sistema de alta presión, con ello altas temperaturas. Y no se descartan los chubascos de manera aislada en las próximas horas. Monterrey esta tarde dominando el ambiente caluroso, cielo soleado para esta tarde, bochornoso, 34 grados. Pero por la sensación térmica hace que sea superior, así que a salir con esa ropa cómoda al salir de casa. Durante esta noche el cielo parcialmente nublado, el viento nos acompaña, chubascos en algunos sectores en un 20%, 29 grados. Para concluir, este sábado, los próximos días que nos esperan para este próximo domingo, lunes, martes, continúa este ambiente caluroso, mínimas de 24, máximas alcanzando los 35 grados. Los chubascos aislados presentes en un 20 a un 30%. Durante este miércoles incrementan estas precipitaciones a un 40%, la máxima alcanzando los 36 grados. Pero mucho ojo, durante este jueves es donde vienen los cambios, estas precipitaciones ya más generalizadas en un 80%. Por este, estaremos actualizando aquí en los espacios de telediario. Hacia otros puntos, hacia el norte del estado, predominando el cielo parcialmente soleado. Temperaturas máximas que van desde los 34 a los 36 grados, también dominando este ambiente caluroso. Sabinas Hidalgo, este sábado, mínima de 23, máxima de 35, el cielo parcialmente soleado, también predominando este ambiente caluroso para los próximos días. En el resto del estado, el cielo soleado. Gracias compañera, también tenemos información meteorológica para Monterrey. Sigue dominando este ambiente caluroso, cielo soleado, bochornoso, 34 grados. Pero por la sensación térmica, hace que sea superior a estas temperaturas. Así que hidrátese muy bien durante esta noche. El cielo parcialmente nublado, el viento acompañándonos. También chubascos en algunos sectores en un 20%, 29 grados para concluir. Yo regreso y le platico todos los detalles aquí en Telediario. Gracias compañera, también tenemos información meteorológica. Con todo el reporte meteorológico que nos espera a lo largo de la República Mexicana. Le platico, la nubosidad en las últimas horas ha sido muy escasa en buena parte del país. En cuanto a las precipitaciones, se mantienen a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Chubascos, tormentas, eléctricas de manera aislada hacia puntos del sur, sureste del país. Aquí en la región sigue dominando este sistema de alta presión, con ello altas temperaturas. Y no se descartan los chubascos aislados en las próximas horas. Para Monterrey esta tarde sigue dominando el ambiente caluroso, cielo soleado, 34 grados. El ambiente bochornoso predominando, aunque para esta noche 27 grados parcialmente nublado nos acompaña el viento. Chubascos también en algunos sectores en un 20% para que lo considere al salir de casa. ¿Qué nos esperan los próximos cinco días? Sigue dominando este sistema de alta presión, altas temperaturas mínimas de 24, máximas de 35 para este domingo. Lunes, martes, con ese potencial vigente de un 20 a un 30% de estos chubascos aislados. Este próximo miércoles incrementan estas precipitaciones a un 40%, dominando este ambiente caluroso, 36 grados. Pero mucho ojo, durante este próximo jueves las lluvias más generalizadas en un 80%. Por este frente frío se moderan las temperaturas mínimas de 21, máxima de 29. Ya las estaremos actualizando aquí en los espacios de Telediario. En el resto del estado, predominando el cielo parcialmente soleado. No se descarta algún chubasco aislado hacia puntos de Santiago, Montemorelos. También temperaturas máximas oscilando entre los 28 a los 36 grados. Linares, este sábado mínima de 23, máxima de 36, parcialmente soleado. Chubasco aislado en un 30% para esta jornada. Y esto continúa para este domingo. Ya a partir de este próximo lunes, martes, se descarta el panorama de precipitación. Sabinas Hidalgo mínima de 23, máxima de 35, cielo parcialmente soleado también. Predominando este ambiente caluroso. Esto continúa para los próximos días. Temperaturas en los 36 grados. Vámonos para la fase lunar. Actualmente estamos en una luna llena y el cambio es este próximo viernes, 6 de octubre. A las 7 horas con 47 minutos le damos la bienvenida a una luna menguante. Este es el reporte del tiempo. Quédese que hay mucha más información aquí en Telediario. Excelente tarde. Gracias por continuar con nosotros aquí en Telediario. Y por supuesto ya estoy lista con todo el reporte meteorológico que nos espera a lo largo de la República Mexicana. Le platico. La nubosidad ha sido muy escasa en buena parte del país. En cuanto a las precipitaciones, se mantienen a lo largo de la Sierra Madre Occidental. Chubascos, tormentas eléctricas de manera dispersa hacia el sur, sureste del país, hacia el norte. Sigue dominando este sistema de alta presión, con ello altas temperaturas. Y los chubascos aislados presentes en las próximas horas. Esta tarde aquí en Monterrey sigue dominando el ambiente caluroso. Cielo soleado, 34 grados, ambiente bochornoso. Pero por la sensación térmica hace que sea superior para que salga bien preparado de casa con esa ropa cómoda. Esta noche concluimos con 27 grados, el cielo parcialmente nublado, el viento acompañándonos. Y los chubascos en algunos sectores también vigentes en un 20%. Los próximos cinco días, este domingo, lunes, martes, dominando el ambiente caluroso. Mínima de 24, máximas en los 35 grados. Vigentes los chubascos aislados de un 20 a un 30%. A partir del próximo miércoles incrementan estas precipitaciones a un 40%, todavía dominando este ambiente caluroso en los 36 grados. Pero mucho ojo, los cambios vienen este próximo jueves con la llegada de este frente frío. Las lluvias se retornan más generalizadas en un 80%. Se moderan las temperaturas, mínima de 21, máxima de 29. Para que lo vaya considerando en sus planes, ya les estaremos actualizando aquí en los espacios de telediario. Este sábado en el resto del estado, predominando el cielo soleado, parcialmente soleado. Chubascos aislados hacia puntos de Santiago, Montemorelos, temperaturas que van desde los 34 a los 36 grados como máxima. Destacamos Galeana con esos 28 grados, ambiente cálido. Linares mínima de 23, máxima de 36, dominando el ambiente caluroso, parcialmente soleado. Chubascos aislados no se descarta para esta jornada en un 30% y esto también persiste para este próximo domingo. Luego el lunes y el martes ya se descarta el panorama de precipitación, pero todavía dominando estas altas temperaturas como para Sabinas Hidalgo también. Dominando el ambiente caluroso, mismo panorama, 35 grados, hilo parcialmente soleado. Y esto continúa para los próximos días temperaturas alcanzando los 36 grados. La fase lunar, actualmente estamos en una luna llena y el cambio es este próximo viernes 6 de octubre a las 7 horas con 47 minutos. Le damos la bienvenida a una luna menguante. Es el reporte del tiempo, que tengan un excelente fin de semana. Muy buenas tardes, ya estoy de regreso con más información meteorológica. Ya tiene planes para este fin de semana, vaya considerándolo. ¿Qué nos espera a lo largo de la República Mexicana? La nubosidad ha sido muy escasa en buena parte del país en cuanto a las precipitaciones se refiere. Se mantienen a lo largo de la Sierra Madre Occidental, chubascos, tormentas eléctricas de manera dispersa hacia puntos del sur, también del sureste del país, hacia puntos del norte, noreste. Sigue dominando este sistema de alta presión, con ello altas temperaturas y los chubascos aislados en las próximas 24, 48 horas. En Monterrey para esta tarde sigue dominando el ambiente caluroso, 34 grados, cielo soleado, bochornoso. Pero por la sensación térmica hace que sea superior a esa temperatura, hay que salir muy bien preparado de casa con esa ropa ligera. Esta noche 27 grados, cielo parcialmente nublado, nos acompaña el viento. Los chubascos en algunos sectores en un 20% para que lo considere. ¿Qué nos esperan los próximos cinco días? Le platico este domingo, lunes, incluso el martes, sigue dominando este sistema de alta presión, altas temperaturas mínimas de 24, máximas de 35. Los chubascos vigentes de manera aislada en un 20 a un 30%. Este próximo miércoles incrementa un 40%. Todavía continúa este ambiente caluroso, pero mucho ojo donde vienen los cambios. Es este próximo jueves con la llegada de un frente frío. Los chubascos en un 80% más generalizado. Se moderan las temperaturas mínimas de 21, máxima de 29. Ya las estaremos actualizando aquí en los espacios de Telediario. Este sábado en el resto del estado, predominando el cielo soleado, parcialmente soleado. Chubascos aislados hacia puntos de Santiago, Montemorelos. Temperaturas máximas que van desde los 34 a los 36 grados. Destacamos Galeana con esos 28 grados, no tan caluroso para esta tarde. Vámonos con los detalles. Para Linares, este sábado mínima de 23, máxima de 36, también predominando. Este ambiente caluroso, cielo parcialmente soleado. Chubascos aislados esté en un 30% esta jornada. Esto continúa para el domingo. Ya a partir del próximo lunes, martes, se descarta el panorama de precipitación, pero todavía dominando este ambiente caluroso. Sabinas, Hidalgo, mínima de 23, máxima de 35, parcialmente soleado. Y esto continúa para los próximos días. Temperaturas máximas alcanzando los 36 grados. Hay que hidratarnos muy bien. Vámonos para la fase lunar. Actualmente estamos en una hermosa luna llena. El cambio es este próximo viernes 6 de octubre a las 7 horas con 47 minutos. Le damos la bienvenida a una luna menguante. Este es el reporte del tiempo. Quédese que hay mucha más información aquí en Telediario.